En esta ocasión vamos a checar que trae la beta de Monster Hunter World Y de paso quise mencionar como que de que va el juego para aquellos que sean nuevos a la serie Les voy a dejar el gameplay en lo que vamos relatando un poquito y comentando que esperar de este juego Como todo juego de este tipo tiene su personalización de personaje Ahí hay modelos prediseñados pero en toda serie de Monster Hunter Las opciones para diseñar a tu personaje han sido más amplias que las que se muestran en la beta Me imagino que por el simple hecho de ser una beta pues nada más pusieron algunos modelos De algunos personajes ya prediseñados Bueno el juego completo es cae seguro Bueno ha sido un hecho en todas las demás entregas de la serie Que lo puedes personalizar a como más te convenga Se nos presentan tres misiones en dificultad fácil, media y difícil Aunque realmente los monstruos que ponen aquí pues todos son de la gama fácil de la serie de Monster Hunter Realmente no pusieron ningún monstruo difícil Y lo que están viendo ahora nuevamente son algunos modelos o algunas armas y armaduras Que ya vienen preestablecidas para la beta Monster Hunter es una serie que bueno valga la redundancia por su nombre Trata de cazar monstruos Es mucho farmeo en esta serie Pero algo que me gusta mucho de esta serie Y por la razón que es una de mis favoritas Es porque todo lo que haces se ve reflejado realmente en tu esfuerzo Últimamente vemos muchos juegos que farmeas Y terminas farmeando lootboxes O es al azar o al final terminas siendo la suerte Por si te toca algo bueno o te toca algo malo Pero en Monster Hunter algo muy padre es que es muy recto y muy directo Hacia las ganancias de acuerdo al esfuerzo que hace el usuario Si tú tienes un arma o una armadura en específico Quiere decir que mataste mucho a ese personaje Algo que también me gustaría mostrarles aquí mismo Es que nos permite Está en prácticamente cualquier idioma Eso está muy muy padre Está localizado para cualquier idioma Incluso tiene algo muy curioso que dice idioma Monster Hunter Que es para escuchar las pequeñas Como que el idioma original de O mejor dicho el idioma que quisieron hacer dentro del juego Tiene opciones HDR para aquellos que tengan una pantalla con esta opción Con la opción HDR Y además de eso También tiene la opción para quienes juegan en Playstation Pro De priorizar ciertas cosas según como les parezca Pueden priorizar la resolución Es decir para que se vean una mejor resolución La tasa de frames para que corra más cuadros por segundo O los gráficos En el caso de que quieran que aparezcan más objetos en pantalla Y no se vea tan vacío el lugar Que aún así No se ve vacío Personalmente siempre pongo los frames sobre la resolución Y sobre otras cosas Pero bueno eso ya es a gusto del usuario Y eso está padre porque Te da la opción de que tú elijas Qué es lo que prefieres Quieres que se vea muy bien O quieres que corra muy bien Ya será a decisión de cada quien Como les comentaba Algo que está padre aquí Es que en Monster Hunter Y para los que no lo conocen Es que el farmeo Volviendo a ese tema Se ve muy recompensado A lo que tú haces A tus esfuerzos reales dentro del juego Eso es algo que a mí me gusta mucho Y que últimamente veo que en varios juegos Se está perdiendo por esta Famosa práctica de las loot boxes Y de ganar cosas al azar Y con dinero y demás Otra cosa importante en eso Mencionando el tema del dinero Es que Todos los Monster Hunter En todo momento En todo momento de la serie Su contenido DLC Su contenido descargable Siempre ha sido gratuito Y al parecer En este En este Monster Hunter No será la excepción Siempre meten más Armas Armaduras Armaduras por ejemplo De invitados especiales Ya vimos que En Monster Hunter En este caso de Playstation Ya se anunció Ya se anunció La de Aloy De Horizon Zero Dawn Y también un skin De Mega Man De 8 bits Para nuestros ayudantes Que son los gatitos Que siempre nos acompañan Y esos DLCs No tienen ningún Ningún costo Y por lo que he leído Y por lo que he estado informado Al parecer se va a mantener así La serie Estando aquí Es importante decir También que esta serie Ya estaba Muy casada Con Nintendo Y hace rato Que no sale Fuera de esas consolas Y también mencionar Que este título Tiene un gran salto De gráficos Usualmente Estábamos acostumbrados A otro tipo De gráficos Y se veía Muy 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 diferente A como se ve Había salido un juego Pero me parece Que solo había salido En China El Monster Hunter Online Que ya tenía buenos gráficos Era para PC Pero oficialmente Digamos que este es El primer Monster Hunter Con unas gráficas Pues de De actual generación Siempre había salido En Nintendo Y pues como sabemos Nintendo tampoco Es como que se caracterice Por tener grandes gráficos Y más aún Porque sus últimas entregas Fueron en 3 días Y pues digo En una portátil Pues ya Ya podemos decir Vieja Pues se veía Las capacidades De como se veían Eran peores En En esta ocasión Estábamos enfrentando Un monstruo Que se llama Baroth Y Como vieron al inicio Yo traigo un Un martillo Hay Si no mal recuerdo Son 13 armas Algo así Entre Las que ustedes Quizá En la actualidad Podrían llamar clases Realmente no es como Que Monster Hunter Se defina por clases Porque en todo momento Puedes cambiar De armamento Y de armaduras Pero si es recomendable Que al inicio Te especialices En algo Yo al Martillo En los últimos títulos Le agarré Bastante cariño Porque es bastante Satisfactor Y andar Andarlos Este Estuneando Y rompiéndole Las partes A los enemigos Y justo ahí Al inicio Vieron que le tiré La parte Del cornamento A este enemigo Eso es importante Porque muchas veces En el farmeo Ya estando en un juego Bueno En el juego como tal Ahorita pues no tenía caso Que Este Que me pusiera A disecar Al monstruo Muchas veces Cuando creas Armaduras Armas y demás Te piden La cabeza De tal enemigo Las garras De tal enemigo Y entonces Es necesario Que antes de que lo mates Le quites Esas partes Si es que Ocupas De esa De esa pieza En específico Si yo ocupara La cabeza De este enemigo Pues ya ahí Está tirada Y ahorita En un momento Van a ver Como Como la tomo Que nuevamente Repito Aquí en la beta No importa nada Porque pues realmente No se va a guardar Ningún contenido Ahí vemos un pedazo Que se le cayó Del martillazo Que le metí Hace rato Y esa es una pieza Que se toma Para después Este Poder fabricar Un arma Una armadura Y demás El sistema de Monster Hunter Digo Dentro de este video Que creo que no Va a durar mucho Es muy 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 complejo Como para que se los Pueda explicar A detalle Es Uno de los juegos Más complejos Realmente es un Juego para gente Dedicada No Creo que se lo Recomiende mucho A jugadores Casuales Porque quizá No se van a divertir Mucho Van a encontrar El juego Quizá lento Porque eso es Quizá Mucha de las que he leído A las que no están Acostumbrados A estos juegos Quizá si están Por Si han jugado Dark Souls Y esas series Que los golpes Son lentos Hay que esquivar Hay que hacer Hay momentos En los que solo Hay que dar un golpe Y de plano Retroceder Tres pasos Y pasárselo Así con el jefe Quizá no sea Su estilo de juego Pero créanme Que el juego Como tal En toda su extensión Es increíble Como pueden ver ahí Y para los que ya son Veteranos en la serie Verán que tiene Los nuevos movimientos Por ejemplo Esa opción De deslizarse Por los acantilados Es nueva En la serie Y nos permite Generar nuevos movimientos Como el que están Viendo ahí Que es como Un pequeño Reilete Con el martillo Y ese tipo de movimientos Son nuevos Como les decía Realmente este juego Si es para Jugadores entregados No No lo recomendaría Para nada Casuales Ya que no No se van a divertir Y ni siquiera Lo van a explotar Como es necesario Monster Hunter Es quizá una de las Series Definitivamente Yo creo que está Entre mis 5 series En las que más He gastado tiempo Digo Si juntara Todos los Monster Hunter Creo que Sin dudarlo Yo creo que si Llevaría más de 1000 horas En toda la serie Y La verdad es que Es un juego Muy 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 entretenido Obviamente aquí Estamos viendo Single player De un solo jugador Pero el juego Puede ser jugado Hasta con 4 personajes O mejor dicho Con Hasta Otros 3 amigos 4 Hunters en total Dentro de una misión Y todas las misiones Todas 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 Absolutamente Todas Siempre Pueden ser Jugadas En línea No sé Si le van a meter Directamente Campaña Offline Juntada Con la Online A este juego A veces Si dividen La campaña Para un solo jugador Pero realmente Es muy gratificante Y lo más divertido Obviamente Es estar jugando Con Demás personas Tiene Tiene opciones Muy extensas En cuanto al En cuanto al Online Siempre Siempre Has podido Crear Salas Para encontrar Personas Que quieran Cazar al Mismo Monstruo Que tú Entonces Por ese Aspecto Nunca Nunca vas a Sufrir Y digo Eso se Gracias a Que muchas En las Consolas De Nintendo Que es lo Que les Decía No Tenían Chat De Voz Entonces Como que Implementaron Muchas Cosas Para mejorar La Experiencia Y si A eso Le sumamos Que ahora Si tiene Un chat De Voz Dedicado En Estas Consolas Pues Va a ser Muchísimo Mejor La Experiencia Como Ven Los Enemigos No Tienen Salud O No Hay Una Barra De Salud Pero Lo Que Puedan Percatar Ahí Es Que El Enemigo Ya Se Fue Cojeando Y Ahí Es Cuando Nos Podemos Dar Cuenta De Que Ya No Le Queda Mucha Vida Y Simplemente Es Estarlo Persiguiendo En Esta Cacería Que Ustedes Están Viendo Realmente Es Una Cacería Muy Estándar Nada Más Es Perseguirlo Hacerle Ataques Buscar Donde Golpearlo Y Ya Pero Hay Una Infinidad De De Ítems Y De Cosas O Estrategias Que Puedes Utilizar Puedes Poner Trampas Hay Infinidad De Trampas Infinidad De Combinaciones De Ítems Hay Bombas De Tal Cosa Hay Limpiadores Hay Pociones Como Verán No Es Un Juego En El Que Se Recupere La Vida Por Si Mismo Allá En La Part Superior Están Viendo Mi Barra De Vida Que La Verde Y La Estamina Que Es La Amarilla Y Como Ya No Están Acostumbrados De Que Coupes Poción Y Menos En Juegos Online Usualmente Estamos Acostumbrados A Que Me Escondo Y Recupero Vida Pero Este Juego No Este Juego Sigue Manteniendo Esas Viejas Costumbres Por Así Y La Ver Es Que Son Muy Buenas Porque Así Tienes Que Estar Al Pendiente De Tu Vida Como Les Digo Todos Los Monstruos Que Pusieron La Beta Son Realmente Fáciles No Hay Ninguno Complicado Como Tal Son Muy 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 Sencillos Y Entonces No Te Habla Aquí Es Que Todo Tiene Daño Elemental Entonces Habrá enemigos Que Son Más Débiles Contra Armas De Fuego Contra Armas Eléctricas Contra Armas De Agua Contra Armas De Hielo Como Ven Le Puse Una Trampa Y Una Bomba Pude Haberle Pegado Para Aprovechar La Trampa Eléctrica Pero Necesitaba Curarme Y No Mi Intención No Era Morir Y Y Como Les Digo El Juego A mi Siempre Me ha Dejado Maravillada Esta Serie Estoy Muy Contento Con Lo Que Mostraron En La Demo De Monster Hunter World Como Se Juega Se Juega Muy Bien Repito No Es Una Serie Muy Conocida Por Acá En Occidente Pero Yo Se Lo Recomiendo Bastante Más Si Son Jugadores Dedicados Creo Que Van Encontrar Un Grandioso Juego Aquí Y Si No Lo Conocen Creo Que Es Un Muy Buen Momento Para Empezar Y Es Una Muy Buena Estrategia Capcom Traer Un Juego Tan El Juego Más Ambicioso De La Serie Traerlo A Las Consolas Que Podríamos Decir Que Te No Para Mostrar Les Recomiendo Bastante El Título Seguramente En El Canal Van Ya Que Sale El Juego Completo Van Estar Viendo Bastantes Videos Estrategias Quizá Tips Y Demás De Cómo Jugar Monster Hunter O Cosas Que Les Pueden Servir Entonces Con Porta El Video Creo Que Realmente Les Dio Un Resumen Muy General Repito Si Quisiera Explicar Monster Hunter Tendría Que Hacer Un Video De Horas Y Horas Para Poder Dar A Detalle De Que Trata El Juego Pero Pues Bueno Los Dejo Hasta Aquí Espero Se Hayan Dado Una Idea De Que Va Les haya Gustado Compartan Como Les Digo El Contenido Se Ayuda Mucho Y Pues Ahí Mismo Lo Dice Nos Vemos El 26 De Enero Que Es Cuando Ya Sale El Juego De Manera Oficial Con Vídeos De Monster Hunter Nos Vemos